Primera Navidad Tantos recuerdos, primera Navidad que tengo que pasar Sin alegría porque me falta su amor Y mi vida sin él está vacía ¿Quién me va a abrazar? ¿Quién me va a jurar? Mi aventura ¿Quién me va a alegrar? ¿Quién me va a arregar? Su soledad y esta amargura Primera Navidad Sin verte Se fue como se va el año que dejó Tantos recuerdos ¿Quién me va a abrazar? ¿Quién me va a jurar? ¿Quién me va a alegrar en esta soledad? ¿Quién me va a jurar? Primera Navidad sin verte Se fue como se va el año que dejó Tantos recuerdos Tantos recuerdos